Un cordial saludo para todos ustedes, queridos padrinos, madrinas, amigos todos que nos siguen por estos medios. Soy el padre Rigoberto Colunga, misionero de Guadalupe, y como cada jueves el día de hoy nuevamente estoy con ustedes para juntos reflexionar, meditar acerca del evangelio del día. El día de hoy la liturgia nos propone celebrar a los arcángeles Gabriel, Rafael y Micael, o Miguel, conocido para nosotros en el mundo latino. Y para esto el evangelio que vamos a escuchar es el evangelio según San Juan. Para ello les invito a que nos dispongamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el cielo, sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues, estimados todos, como sabemos, dentro de la tradición de la iglesia, a partir precisamente de la Sagrada Escritura, reconocemos que Dios, en su infinita misericordia, se ha adignado ponernos seres espirituales que nos acompañen en nuestro diario de vivir. Y a estos seres los llamamos ángeles, ángeles custodios. Y además de ellos, tenemos tres arcángeles que juegan un papel muy importante en la historia de la salvación. Estos arcángeles, podemos decir que están un grado arriba de los ángeles custodios, y ellos se les llama arcángeles precisamente porque han recibido una encomienda, una tarea, una misión particular de parte de Dios. Pues, en el Evangelio que hemos escuchado se hace alusión precisamente a estos seres espirituales, que algunos llaman ángeles alados, en el sentido de que poseen alas a diferencia de los seres humanos. Nosotros, como seres humanos, ciertamente no podemos aspirar a un día llegar a ser ángeles o arcángeles. A lo que podemos aspirar es a un día llegar a ser santos. Santos como muchos hombres y mujeres que nos han precedido en la fe y en la historia en este mundo. Es a eso a lo que debemos aspirar, y para ello hemos de procurar siempre vivir conforme a los preceptos, los mandatos que Jesús nos ha enseñado. Por lo tanto, repito, como ángeles o arcángeles no nos hemos de ver, pero sí como santos de Dios y a ello es a lo que estamos invitados todos. En el Evangelio se habla de Natanael, un personaje bastante conocido en el mundo judío. Un hombre que, como Jesús mismo lo describe, es un hombre íntegro en el que no hay doblez. Para comprender este Evangelio y entender la persona de Natanael, debemos ciertamente conocer el contexto. Y este contexto se da precisamente en los versículos anteriores a lo que el día de hoy hemos escuchado. Donde precisamente Felipe, uno de los principales seguidores de Jesús, al conocer la fe de Natanael, al conocer la integridad de vida de este gran hombre, le habla de Jesús como el Mesías, como aquel a quien estaban esperando. Y Natanael, al escuchar esta buena nueva, no hace otra cosa sino precisamente poner en duda a aquel de quien le están hablando. Y esto se debe a que Felipe describe a Jesús precisamente como el Mesías nacido en Nazaret. Natanael no da crédito y dice cómo es posible o acaso es posible que algo bueno surja de este pueblo. Sin embargo, Felipe, al verse rebasado por la lógica de Natanael, lo confronta invitándole a que él mismo vaya y vea. Y a partir del contacto de esa vista con Jesús, el Mesías, pueda creer y alcance la conversión y con ello la salvación. Pues Jesús, en cuanto ve que Natanael se acerca acompañado de Felipe, le dice precisamente, este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. Estas palabras de Jesús, Natanael las escucha y ciertamente que se sorprende y ante ello le dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ante esta afirmación de Jesús, Natanael no tiene otra alternativa más que reconocer precisamente en la persona de Jesús, en aquel ser humano frente al cual se encontraba, que él era precisamente el hijo de Dios, el rey de Israel. Esta actitud de Natanael de conversión a partir de una experiencia vivida delante de Jesús, es lo que nos debe motivar a nosotros como cristianos también a experimentar con la propia vista, con nuestro propio corazón, con nuestro propio contacto, que Jesús es precisamente el hijo de Dios, que él es el Mesías, que él es nuestro Salvador. Y a partir de esta certeza que alcancemos, emanada de nuestra experiencia, hemos de tener la certeza, como Jesús dice, que cosas mayores hemos de ver. Y estas cosas mayores que hemos de ver es precisamente los seres espirituales que acompañan de Dios, en el sentido de que también un día, a partir de nuestra fe, hemos de ser personas dignas de acompañar, de estar en la presencia de Dios entre los santos, ángeles y arcángeles de Dios. Pues queridos padrinos, madrinas, amigos todos, les dejo el día de hoy invitándoles a que nos sigan acompañando en esta dinámica de reflexión, en la meditación del Evangelio del Día. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.